Muy buenas primicos, otro capítulo más de esta serie, la que creo que os está molando bastante. Me he dado cuenta de que si no pido una meta de likes, no conseguimos tantos likes como a mí me gustaría o los que normalmente tengo. Supongo que os habréis dado cuenta de que estoy subiendo dos vídeos semanales, lo cual requiere muchísimo trabajo y mucho tiempo de edición. Tengo más de 500 GB grabados de este WIP, más de 20 vídeos, supone un trabajo enorme editarlo. Con esto quiero que entendáis que contra más likes recibo un vídeo, más estaréis apoyando el canal. YouTube recomendará más el vídeo, así que el canal crecerá mucho más. Así que con esto os quiero proponer una cosa. Normalmente subo un vídeo a la semana, esta semana he estado subiendo dos vídeos. Si en este vídeo alcanzamos la meta de 400 likes, cosa que hemos llegado muchísimas veces, subiré el próximo vídeo en los próximos 3-4 días. Si no llegamos, lo subiré en la próxima semana. Con esto quiero decir que si llegamos a las metas de likes, subiré dos vídeos semanales y si no, seguiré subiendo un vídeo como siempre. No os doy más la chapa, yo os dejo con el vídeo. No os doy más. Y no te lo he explicado. Yo os doy más. Habla de ahí, me perdí. ¿Eso muerto? Si. De la 4. Muerto. ¿Roto? Con el ER No lo sé Dos jasmas Si la casa de HQ Tiene cerradura Ha salido de ahí Pues tiene el boom que ha abierto 60 explosivas A la puerta de chapa Si no eres tú, si te va un jasmas Por la derecha Por la parte HQ de la casa Agachadito Ahora me estoy agachado Salta El del LR Me ha matado Joder Sitios de Sky ¿Ese es de ellos? Si, son tres Son tres Estos son los tres que matan ahora Con la EOCA Estoy conectado Sin querer Porque le voy a cancelar Eso me lo pasa a mi Muchas gracias Lo veo Ya me está disparando Ya me ha hecho Si, si Ya me está disparando Si, Tore Si, todos son chetos Ya lo sabemos Tore Daros cuenta por dónde están volando las balas Y el delete que me ha metido hace un momento Esperaros, esperaros Que hay más vídeos Te daros un oro ete Este tío es cheto El tío obviamente es malísimo disparando Pero fijaros en eso 283 horas en dos semanas Una cuenta totalmente busteada de horas Y aquí me diréis Tore, pero si ha salido mirando para el otro lado Esperad, esperad que hay más Pues ha salido mirando para el otro lado Escuchame Mátalo otra vez Mátalo, aquí, aquí, míralo Mátalo, ahí, ahí Déjalo que vaya a abrir la puerta Déjalo, que capaz que no abre la puerta Men, men, we don't kill you Hey, men, why are you cheating, men? Why are you cheating? Se va a morir de raya Trata las explosivas, corre Tengo el R Trata una vez a reparación y a Chiku Tiene dos puertas de chapa, nada más ¿164? Sí, sobra Trata nada más 120 Ya, pues acaso Bájate, bájate aquí que te lootee Bájate aquí que te lootee Si te va a matar No, estoy bien Estoy bien Mira Jeringa Me cubro, sí Sí, sí Mátalo, ahí viene Ahí viene uno Uno Con Xemi, nada más ¿De dónde ha venido ese pavo? No sé Pero como tienen el mismo nombre Ahí viene, corre Son tres ¿Tres? O dos, tres o dos mínimos Aquí viene uno por... Aquí tiene uno a la izquierda Nada más se va a la izquierda Aquí a la izquierda, míralo Mate a la izquierda Solo por la derecha Mate Aquí los de la ram Son dos hat man Los de la ram Se mate por la derecha Se mate por la derecha Yo baiteo por la izquierda Yo por aquí Me voy por aquí abajo Pues vienen por ahí Por la ram Me están roseando Vale Baitea Sí, vienen pa' acá Vienen pa' acá Full pop Míralo Vienen pa' acá Van a entrar Van a entrar Van a entrar ¿Qué viene? Van a entrar acá ¿Uno muerto? Vale, el otro está aquí a la izquierda Cuarto, doble mocha Vale Me lo hago full chapa, ¿vale? ¿Ese? Me lo hago full chapa 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 Me lo voy a guardar Tómalo La roja hay de todo ¿Eh? Yo no tengo silenciado Le doy Tiene un silenciado puesto Creo un semi que te di No Vale, cuidado Va, tío Lo ha cerrado Pero, ey, si picamos este cimito entramos, ¿eh? Sí, pero... ¿Esto es lo que es un cimito de esos? Sí, mil de vida No tanto, ¿eh? Creo que se tarda No tanto, ¿eh? Pero lo revetí Sí, no, no, es de... Es que es de... De su lado está a todas las... Todas las thumbs No, por eso Por eso... ¿Torre? ¿Está por ahí el tío? No lo veo Te veo a ti muerto en el techo con hazma Te dice, anima looteado Está baiteando Lo veo, lo veo Dios, qué wallhats tiene, tío Creo que ha puesto... Ha puesto por detrás Tiene otra LR Muerto Tiene otra LR Lo acaba de matar Loco, menudo prefieres pegar Che, esto ¿Te has quitado la LR? Sí ¿Pero que ha puesto una chipuerta chapa? Sí ¿Te lo digas como ha chapao desde fuera? ¿La ha traído hecha? ¿Qué? He quitado 2.000 diametal Ah, la ha traído hecha La ha traído hecha Vale, ese pavo viene de la casa Te lo prometo Voy a meter, me voy a poner a campear ahora en otra casa, ¿vale? Te digo A mí que ha estado un rato pensando que hacer Vale Está arriba izquierda Te tienes que haber ido a perder Vale Voy a esperar que se apague el fuego No, no Dale ya, dale ya Para arriba, para atrás ¿Y si se cuela el fuego? Por detrás Por detrás Por el techo, por el techo Por el techo, por el techo Por el techo, no De ahí De aquí, de aquí Tiene pegas de aquí No, no, no De ahí lo quemas Dale uno más ¿Vierto? Guaba está el culo de arma en esta caja solo, mira Solo Vale, voy a petar la puerta aquí Vale, quita, vamonos Voy Vamos por fuera Vamos por fuera, vamos por fuera Dale, peta Cuidado Armario No tiene mucho No tiene mucho No tiene mucho, de qué, cállate anda 128 por encima Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre la de semi, madre Y petar el armario que grifemos aquí todos 128 por encima ¿Hago una puerta doble? Lo que tenemos que llevarnos los dos de una Baja Tira la ropa de tío Eh, voy para vos Vale Toda la arma Guión que pila muerde, doblo Arte Tore Mira la caja peque'cita Al culo de arma este hombre Acá alguien se quede fuera cubriendo por la raza Y ahora cuando nos carguemos Tori y yo que salga Cantar, cantar ¿Está grabando Tori? Sí, 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 por supuesto Llenaros, llenaros, que nos vamos, llenaros Una puerta por si acaso Vale, entra, entra, rápido Vale, voy a salir, eh Sí, ya es como que te vas para la base ¿Me estás enraideando? ¿Me estás enraideando? Es como que te vas para la base Es como que te vas Hay que explicárselo Madre mía, vamos hasta el culo Oye, ¿no has metido un satchel en la puerta de este buque? ¿Qué te dices? Míralo, míralo Os prometo que ese tío No sabe dónde vivimos Y vino a tirarnos un satchel De baiteo A la puerta de nuestra base ¿Tú pones mi cama aquí? ¿Os molesta mucho aquí? Ahora mismo por donde quiera Luego ya lo colocaremos Claro, tú Para aquí Me ha matado Me ha deleteado, eh Me ha deleteado Lleva tres, lleva tres Lleva tres Todo mocha ¿Está matado? Todo mocha El cheto, el cheto El cheto Todo mocha El cheto SP, dice Dice el otro SP Como veis No soy el único Que lo ha reportado Por Walha Varias personas En el chat Lo estaban diciendo Además, es muy raro Que un tío No sepa utilizar Un LR Que lo lleva hasta El más noob del juego Y luego venga con el MP5 Que es súper difícil de controlar Y meta esos deletes No es normal Ya nos volvimos a ver mal Tío Y resulta que le habían metido Un ban Así que GG Uno menos Vale Y esto lo dejo de premio A ver, ¿en qué pasa Han tirado esto? Hola Escuchame Hola Pao Me diréis Tore Pues llevará Visión nocturna Quizás ya veis Algún arma que se refleja O algún equipo Íbamos los dos con Jaime Con un semi Que no se refleja Para nada En la oscuridad De verdad Que siento Parecer un puto llorón Pero Es lo que me encuentro En este servidor Os prometo Que es el servidor Con más chetos Que me he encontrado Hasta ahora Full chetos Se ha metido en esa casa Vale, aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Un dos por uno Otro Aquí delante Aquí delante Aquí abajo otro Vamos a ponerle abajo Está aquí delante el otro En el bosque metido Está abierta la casa Es raideo Lleva dos zocas Lleva dos zocas Este La otra es aquí Está el otro Lleva aquí Está por allí Tengo uno en la derecha Cuarto Grande Otro arriba Curo de de arriba Es que tengo otro aquí Ok Pebo de alta Silencio 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 Tengo hija Más Tengo Mira Tengo ¿Quién es? ¿Quién lo quiere? ¿Me lo pongo yo? ¿Y el arma? ¿O el tú? ¿Tú? La llevo en la mano No sé a mí nada más ¿Estás campeando al otro? No A huillo ¡Hoy yo! ¿Te ha matado? Me ha tirado un pepo ¿Pero te ha matado? Sí, sí, me ha tirado un pepo Pero cohetes de bueno Me ha tirado Pero es para allá Para mí que viven allá abajo Lo tengo, lo tengo Lo tengo Está aquí Se ha puesto muro Estoy muerto Me va a tirar un pepo ¿Estás viniendo? Llevamos chas Llevamos chas ¡Muerto! ¡Ah, pues vaya con loco! ¡Vaya! ¡Va lleno! ¡Vaya! ¡Está saliendo! Si esta gente Ha pegado cuatro pepos ¡Loco nada más! Ya está ¿Para qué quieren más? Lo que se haría picar Mas matera Otro van a Trico rule ¡Hola! ¿Me tiene que pegar Eso de frente En serio Tío Cuanto van a ir al lift va a ser la satisfacción del año, porque vamos y le pedamos. Muertos del AK. Vale. Vale. No, le he metido mucho y 2-0. Iba full Lobo, ¿verdad? O iba full HQ. Full HQ. Este era otro. Toma geringa. Epijota is your mate. Pero no es yo si que darme, porque tu que llamas. Te dispara. Falta uno. Open. Veo caja. Vale, sigue petando. Esto para dentro. Es para acá conmigo. Choco. Vos está aquí. Aquí. Vale. Full HQ aquí abajo uno. Caza. Dame un par de balas de semi Cubría full, eh Joder, un suelo no lo he tocado, pero bueno Lolco lo que tiene, loco Pues no termina, eh Está aquí, está aquí Se ha contado Cubrí, cubrí, cubrí Se ha abierto todo el techo, loco Vale, tengo bunker, aguanta, aguanta, eh Vale, creo que tengo armario No sé si tiene cerradura Aguanta, eh Vale, tiene cerradura Vale, vétala Y pone ahí, pone ahí Es el otro armario Aguanta, eh Necesito el plano, necesito el plano Voy, voy, voy Te lo llevo Cuídate, chocho, ponte, vete pa' fuera Toma plano, toma plano Toma plano Vale Tengo pa' fuera Tengo pa' el techo Tengo pa' el techo Tengo pa' el techo Algo hay todo ahí Necesito Le necesito que... Espérate Vamos, nos vamos aquí Tiene mucho Espera, espera, espera Porqué me ha matado ¿Por qué? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te has matado? Es que, chocho Yo me he grifeado Vale, es que tío, te estoy diciendo que salgas Ya, ya, ya Ten cuidado, ten cuidado Necesito un armario, es que hay chetopeta aquí, la polia Te voy a entrar ahora después Voy para allá de casa ¿A ti o a él? Vale, vale, bien, bien Voy para allá Vale, bien, bien También le he mordido con la raza Creo que hay otro Pero bueno, si no vamos en lustores, menuda mierda, ¿no? Vaya flipa Vaya flipa Eh, eh No pízanla, mira, mira, mira Que poco me tío Que verdad Tío, tío, tío Tío, tío, tío Vale, vamos a ir llenando cajas de cosas Que no se puede poner la ropa ni nada Que aquí hay que aprovecharse la ropa Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Como ya he dicho antes A ver si llegamos a esa meta de 400 likes Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo ¿Qué? ¿Manводida es un,ás,ás,ás...? ¿A qué? ¿Aguénsam Sick in Sachen于 Ayaxinache? Puedeorte mucho que hainski a la hoja y a la ropa de fans сво Improving a la ropa de fans Entonces nos vemos en el siguiente capítulo Use Salud Radio Enseñó Alan Trabajo Sojón Gracias por ver el video.